Ustedes, canales mentirosos, creadores corruptos Audiencia dormida, sin conciencia ni cordura Nosotros criticamos, denunciamos sin miedo ni censura Le hablamos a la gente duro, directo y fuerte Sin filtros, sin miedo, sin fronteras Decimos lo que otros no se atreven La verdad cruda, sin adornos ni mentiras Sin filtros, sin censura, sin compromisos Desafiamos, cuestionamos, sin respetar La hipocresía, la pobre moral El fuego sucio, no nos callamos No nos silencian, la voz popular Sin filtros, sin miedo Sin filtros, sin filtros Sin miedos, sin fronteras Decimos lo que otros no se atreven La verdad cruda, sin adornos ni mentiras Sin filtros, sin censura, sin compromisos Sin filtros, sin miedo, sin fronteras La hipocresía, la doble moral La hipocresía, la doble moral El juego sucio, no nos callamos No nos silencian, la voz popular Sin filtros, sin miedo, sin fronteras Decimos lo que otros no se atreven La verdad cruda, sin adornos ni mentiras Sin filtros, sin censura, sin compromisos Despierta, escucha, la verdad duele ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!